Un trazo peregrino camina por Montevideo, dibuja un faro, un bigote, el óvalo del estadio, la cúpula del cerrito, la cúpula del palacio, el busto de un prócer, el mástil de un barco, un cerro y se va. Sobre un soporte fugaz, las finas pinceladas son una planicie suavemente ondulada de nuestra realidad. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Hoy va a ser un programa en el que vamos a dibujar, no sé si está bien dicho, a ilustrar, a dibujar. Nos acompañan Horacio Guerriero, Ogue, más conocido, dibujante, caricaturista de prensa, ilustrador y artista plástico. Gracias por acompañarnos. Por favor, un gusto estar acá. Un placer. Te conozco hace muchos años. Somos contemporáneos. Somos contemporáneos, sí. Estimo que sí. No, 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 somos casi igual. Casi igual, casi igual. Y Daniela Veracochea, ilustradora, artista gráfica, entre otras cosas de la banda Cuatro Pesos de Propina y ahora tatuadora. Todos los kioscos. Bueno, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Qué salto ese, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo es la vida de un dibujante, de un artista? Es un poco como un mundo que me gustaría descubrir con ustedes en el correr del programa. Pero primero nosotros tenemos una forma de tratar de descubrirlos que es hablar un poco de ustedes, de su vida, de dónde vienen, qué fue lo que hicieron. Es decir, cómo llegaron a este punto en el que nos encontramos hoy. Y ustedes saben que les pedimos una foto. Sí. Y muchas veces a partir de esa foto, bueno, empezamos a descubrir un poco quiénes son ustedes, ¿no? Así que, si está pronta la producción, vamos a arrancar con la foto de Oge. Esa foto de su infancia, que según me dicen es, este, de silobas. Bueno, soy trinitario, soy del departamento de flores. Siempre comento que nací con un lápiz debajo de un brazo y con una pelota debajo del otro. Si hubiera tenido otros brazos, hubiera puesto otras cosas. Esas fueron las prioridades. Pero, este, para empezar, eso no es una pelota, eso es una bocha. Bueno. ¿Puede ser? Yo confundía todo, todo lo que fuera redondo para mí era una pelota. Así que, no, era una pelota de goma. ¿Es una pelota de goma? Claro. Ah, mirá vos. Yo la miraba y decía... Esas color, ladrillos, ¿no? De esas que venían antes. Aquellas pelotas de goma que incluso muchas venían, eran como de Argentina. Azules y un rojo tono ladrillo, sí, sí. El fútbol estuvo, el fútbol y el dibujo, siempre a veces me preguntan, o me preguntaban, ya no me preguntan más eso, pero, ¿y desde cuándo dibujás? Creo que es una pregunta bastante común, que a la gente le importa saber, sí, ¿desde cuándo dibujás? Y hacía un esfuerzo yo por acordarme, era imposible, a los dos años, tres, yo qué sé. Entonces decidí decir esto, mi madre tenía la panza rayada por dentro. Entonces, como que eso resuelve el tema, es una metáfora... Ya nací dibujando. Perfecto, sí, así que... Pero realmente, sí, es una... Casi obsesivo, ¿no? Desde muy chiquito. Pero es lo obsesivo de tener el lápiz y de dibujar, pero es por la pelota, ¿no? Las dos cosas. Ah, las dos cosas. Sí, jugué al fútbol muchos años, en forma, en el interior, amateur, por supuesto. Un día me vendieron de un equipo a otro por un equipo completo de fútbol, ¿no? Por camisetas medias. Ah, bueno, tú jugabas, bien. Bueno, no, pero en ese momento fue realmente un paso importante, para que tengas una idea del valor que se manejaba en aquella época. Pero no, no, sí, el dibujo es una cosa que... Y la caricatura, fundamentalmente. Mi padre era peruquero, recibía el diario La Mañana, su peluquería estaba a la vuelta de mi casa, yo iba a ayudarlo a veces, barría y me ligaba a algunos pesitos, muy chico, ¿no? Y ahí empecé a observar las caricaturas de Leonardo Galeandro, un caricaturista uruguayo extraordinario. Caricaturas deportivas. Y bueno, fue como realmente un impacto fuerte, ¿no? Las copiaba, obviamente. Empecé a trabajar sobre eso. Trabajar, a divertirme con eso. O sea que, por eso digo que además es curioso, porque la caricatura, Trinidad, ¿no? Difícil. Sí, capaz que podemos ver eso, pero... Yo, por lo menos a mí me pasó mucho tiempo en mi vida que lo primero que leía del diario era las historietas. Daba vuelta el diario, me acuerdo, creo que era el periodo que vivía en Argentina de Clarín, creo que Clarín venía en la contratapa, en las caricaturas, estaba caló y no sé, y lo primero que hacía yo era mirar las caricaturas. Por algo los diarios durante mucho tiempo tenían en sus portadas abajo, digo, bueno, caso de Mafalda, ¿no? La tira de Mafalda que hasta hace poco, no sé si sigue estando, pero sin duda que la gráfica llama y genera mucha tensión, el humor también, y hablar la historieta. Bueno, después yo igual quiero abandar en el tema ese de la venta del fútbol porque me interesa ese traspaso porque creo que es importante. Pero vamos a ver un poco de tu historia. Daniela Veracuchea, que sos de La Teja, después Colón y finalmente Sallago. Esos son tus barrios, pero vamos a ver tu foto. Sí, Barrio Sur ahora. Ahora Barrio Sur. Vamos a ver tu foto de infancia. A ver, sí, es con tu mamá. Sí, mi mamá, y ahí no sé, debo tener un año o por ahí. Y en realidad esa foto la tengo en mi estudio, en la oficina donde trabajo, y cuando envío una foto, me agarra esa, que es la que me acompaña todos los días. Así que está. Estás igual, es increíble. Y mi hijo León, cuando tenía más o menos un año o dos, era muy parecido también. Así que ahí, viste esas cosas que te dicen, ¿qué te parece? Cada elijo tiene como etapas en que se parece a uno o a otro. Y me da como ternura esa foto. ¿Tiene algún sentido o significado especial tener esa foto? Bueno, mi madre biológica es fallecida, entonces falleció cuando yo tenía cinco años, entonces como que obviamente tenerla cerca es como una... es tal y lindo. Está bien, no, no, está bien, está bien. Y vos también sos una niña que te gustaba jugar mucho. Sí. Eras muy de... Por ahí en algún lado leía ahí que estar en el fondo de las casas, no sé si la teja de la casa de tu abuela. Mi abuela por parte materna tenía un fondo enorme y me hacía carpitas, paseaba, juntaba cosas. En el caso de hoy, como cuenta hoy que cuando te preguntan desde cuándo dibujás, yo la respuesta que encontré fue que nunca dejé de hacerlo. Porque hay como una etapa en la que los niños y las niñas dejan de dibujar. Que creo que, como no sé, cuando empezás la primaria, no sé por qué, como que todo se estimula cuando estás como en la primera infancia. Y toda la parte de dibujo y todo. Y después cuando empezás en primaria, como que esa parte queda un poco de lado. Y creo que ahí hay algo también con la representación y ser como la expectativa de la representación que se va como frustrando. Entonces muchas personas dejan de dibujar en esa edad. Y creo que la diferencia, las personas que hasta ahora seguimos dibujando, es que logramos superar esa situación. Esa frustración, no sé. ¿Sabes ahora que decías eso? Me quedé pensando que sí, que efectivamente. En realidad los niños en el jardín, infantes, ¿no? O sea, o en sus casas, es muy común que un entretenimiento o las tareas en el jardín sean dibujar. Total. Cuando empiezan a hacer las rayas y después los psicólogos... Hasta te entregan una carpeta, tipo, mirá, sentiste orgulloso de todo lo que... Después los psicólogos interpretan si es redondo, pues qué significa y todo eso. Sí. Pero nunca me había puesto a pensar que, bueno, que de repente hay un momento en cuando entran a primaria en que capaz que la importancia del dibujo la cambian por el aprendizaje. Está puesta en otro lado. Está puesta... Obviamente, hay todo un... En aprender a escribir... Obvio. Bueno, como que se deja un poquito de lado esa parte y creo que ahí está, al no tener tanta importancia, más que se suma a eso de que empezás a querer decir, quiero hacer un auto, quiero hacer un barco, y cuando lo haces es tipo, uy, ¿no? O cuesta más esa representación, esas cosas sumadas, creo que... Si no hay un estímulo familiar o una pasión ahí por eso, creo que... Ser consciente perjudica. Sí, total. Ser consciente perjudica. Perjudica. Porque cuando no tenés mucha conciencia, todo funciona de otra manera. Claro. Me refiero a lo que está diciendo ella. Sí, 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 es decir, hace un dibujo y para él es un barco y chao, no importa. Claro, eso es bellísimo. Es el más digno de todo. Claro. También dibuja a tu hermano. Sí, bueno, yo tengo cinco hermanos y hermanos, y uno de ellos dibujaba, ahora dibujaba menos, pero era, digamos, era como, le copiaba los dibujos a él cuando dibujaba y eso, y era como bien de, yo soy la más chica de todos los hermanos. Entonces, bueno, como eso de querer, como admiración por esos hermanos más grandes, bueno, con él le copiaba los dibujos y tal, después, no sé, ahí, seguí inventando mis personajes y eso. En algún momento, vos nunca dejaste de dibujar y vos rayaste la panza de tu madre, pero ellos se transforman en una profesión. Ahí hay un camino. Hay un camino que se busca, es un camino que aparece. Bueno, el camino, a mí me pasó otra cosa que, bueno, que también se los comentaba antes en las respuestas, y es que a los 15 años, di un concurso para banco, yo estaba terminando 15 o casi para cumplir 16, estaba terminando el liceo para empezar el preparatorio, y gano un concurso de un banco que se instalaba en Trinidad. Entonces, empiezo a trabajar, muy joven. Ese banco cierra el año, en la época que se cerraban los bancos que se abrieron y se cerraban con gran facilidad, Sociedad de Bancos. El director fue Pelegrini Jean Pietro, famoso Tano, que me acuerdo que habían secuestrado y fue Miqueline que lo fue a buscar hace muchos años, que después tuvo en Últimas Noticias dirigiendo hace unos años. Y fui a Durazno a trabajar. Entonces, en el medio, en ese tránsito, además de jugar al fútbol y pasar a un equipo de Durazno para poder jugar y seguir estando, también intentaba hacer cosas, carteles en espuma plaz para las pizzerías. Hubo un tiempo que las pizzerías, había carteles que decían sándwiches y el dibujito de sándwiches, todo calado con espuma plaz o dibujitos del, me acuerdo, del Topo Gigio con camiseta nacional de Peñarol. O sea, trataba de abordar todo lo que pudiera, ¿no? Desde la investigación y desde la precariedad, porque también hice el curso de Continental School. Me acuerdo. Por correspondencia. Hacías el dibujo y te mandaban las correcciones a los 15 días y se trabajaba sobre papel satinado. Era horrible. No podías borrar porque se quedaba todo negro. Un espanto. Pero bueno, para mí era todo novedoso. Llegué a hacer una exposición de caricaturas en flores, porque además estaba todo el tema económico, o sea, el banco está todo bien, pero entonces hice una exposición con todos los profesionales de flores, escribanos. Eran los únicos que podían pagar, o sea, abogados. O sea que intenté por todos los medios hasta que, bueno. Caricaturas de cada uno de ellos. Claro, de muchos de ellos. Algunos muy machetes no la compraron, otros colaboraron y a otros les gustaron y todavía aún mantienen. Hace un tiempo estuve en flores y me llamó un médico y me dijo, vení, vení que te quiero mostrar algo. Y en su consultorio todavía tenía un dibujo del año 76. Perdona, ¿te reíste con lo del Continental School? ¿Y por qué? Porque no sabés lo que es. No, no, claro. No, pero me imaginaba esto en este momento, que uno todo es como tan inmediato. Me imaginaba tipo haciendo un dibujo. Ponerlo la era moverla y era tipo, hacer un dibujo para mandarlo para que te lo corría. Ponerlo en la onda después porque era la onda, no era el sobre. Una paciencia. No, y esperar con una ansiedad. En aquella época leía el villiquen, anteojito. Todo producto que venía de Argentina y una así enorme cantidad de historieta que venía de Argentina también era a lo que tenía acceso. A ver si yo me equivoco, pero en la parte de atrás de las revistas venía la publicidad del Continental School. Claro. Que tenía un muñequito y la de Charles Atlas. Sí, cosa que yo nunca me... No, eso no pudiste. Pero que tenía como un muñequito de madera. Sí, claro. Como un modelo para... Pero acá daban clases, digamos, presenciales, pero para la gente que estaba lejos era una alternativa, ¿no? Era una manera de acercarte a algo y también tenías... Lo interesante es que en definitiva lo que tenías eran correcciones. Hacías ejercicios y alguien las miraba y te hacía las correcciones. Por lo tanto eso ya tenía un valor en sí mismo. Y después empezás a trabajar, tu primer trabajo es en el día. Claro, consigo un traslado a Montevideo, porque no es tan sencillo como... O sea, yo era bancario y seguí siendo bancario hasta que vine a Montevideo, ya trabajaba en el Banco República a esa altura, porque nos había absorbido la Banco Oficial y vine a Relaciones Públicas del Banco República. Y traje una carpeta, la carpeta más hermosa de mi vida, de trabajo, porque eran trabajos auténticos, ingenuos muchas veces, pero bueno, eran hechos a tinta, con plumín, con pluma de maestra, o sea, no tenía la tecnología del rapidograph y todas esas cosas. Era complicado estar en el interior, no se accedía a mucha cosa. Y ahí empiezo a ir a los medios, a mostrar mi trabajo y un día llegó al día, dejé mis trabajos ahí, y bueno, y al mes, más o menos, después de insistir e ir sistemáticamente todo el tiempo a preguntar a ver qué pasaba, un día dijeron, habrán dicho, bueno, vamos a no verlo más a este tipo preguntando. Y ahí me toman, y empiezo a trabajar en el día y sigo en el banco. Trabajaba en el banco de tarde, ya venía caminando desde el Banco República hasta el día. Y ahí era, empecé a hacer, ahí nace, siempre digo que tengo dos fechas de nacimiento, ahí nace hoy, que es el momento más grandioso, porque en realidad yo, el banco, no me gustaba el trabajo, bueno, era un trabajo y la verdad que muy agradecido al trabajo, al banco, pero lo que yo quería hacer era otra cosa. Y recién ahí empiezo, digo, a meterme en un mundo, en el mundo profesional, además, que yo no era profesional, era un tipo que, bueno, observaba mucho, leía mucho, miraba mucho, pero no tenía estudio, totalmente autodidacta, además. Leyendo un poco tu historia, descubrí una persona que conocí bastante, y que un día en Piriápolis, creo que este dijo, tenés que ir a la escuela a Bellas Artes. Sí. Es el maestro de Hidasco Pérez. Sí, Hidasco. Viejo dirigente sindical del premio de los maestros. Es que, sí, un crack, yo lo conocí muy poquito, de hecho, creo que ese fin de semana, era el tío de una muy, muy amiga mía, y nada, lo conocí creo un fin de semana que nos quedamos en la casa, y fue como, marcó algo, porque en mi casa, o sea, vengo de una casa de las, no sé, ciencias políticas, de, no sé, licenciatura en educación, como muy literado, muy ciencias de humanidades, no sé qué, y yo tenía como esa, ¿no?, historia ahí. Como que ir para otro lado era un poco dejar a la familia. No, y como que no se me ocurría, no se me había, o sea, no podía, no sabía ni que existía una Facultad de Bellas Artes, imagínate, no estaba como en mi rango ahí de realidad. Y él, como que, yo igual siempre dibujando, siempre con cuadernolas, con cosas, re estudiosa, pero además de todo, y además estudiosa del dibujo. Y él fue como que me abrió eso y dije, claro, tiene que existir un lugar para estudiar esto. Para estudiar arte, claro. Y me abrió esa puerta ahí, sí, al lado. Ah, y ahí empezás, ¿la hacés al final la escuela? Sí, de hecho yo me había anotado en científico. Creo que ahora es Facultad, ¿no? Sí, es Facultad, pasa que instituto, escuela, Facultad, pasó por varias etapas. Cuando en mi época era la escuela, era donde estaban los anarquistas, eso que siempre me acuerdo. Bueno, también, sí, algunos siguen todavía. Algunos siguen, me imagino. Y sí, eso, me había anotado en científico y volví de esas vacaciones y me cambié, tipo, unos días antes de empezar el liceo para humanidades y para tener más historia y como literatura y como meterle más a, no sé, me pareció que tenía que cambiar todo y terminé haciendo Bellas Artes, sí, toda la carrera, todo. Bueno, muy bien, están presentados, así que ahora vamos a empezar a hablar de, bueno, del dibujo, del arte, de la caricatura, pero lo vamos a hacer en un ratito nada más. Seguimos conversando con Ogue y Daniela Veracochea. Bueno, empecemos un poco a plantearnos sobre su profesión, ¿no? Bueno, lo primero es, ¿qué es una caricatura? Si cuando hablamos de una caricatura, ¿de qué temas estamos hablando? Bueno, en el diccionario debe decir una persona con rasgos exagerados, pero yo creo que hay que ser un poco más ambicioso que eso, la caricatura es un retrato del alma, ¿no? Mirá. Para aquellos que creen en el alma y los que no creen en el alma también, pero viste que el alma pasa a ser un elemento que está siempre en la vuelta, entonces yo creo que es eso, es el rescate de lo intangible. Por eso hay cosas que, digo, eso pasa con cualquier área del arte, ¿no? Por eso una música, ¿por qué lloras con una música y con otra no? ¿Por qué te emocionás frente a una obra y por otro? ¿Por qué incluso cuando haces un trabajo, vibras mucho más con uno que con otro? Es inexplicable. Por lo tanto, pero la caricatura es eso, es retratarlo intangible, ¿no? A mí me pasa en los talleres, cuando algún alumno hace algo que no esperabas, le digo, te puedo abrazar, me viene esa sensación de tener que compartir con él lo que me está pasando, porque es grandioso, ¿me entendés? Nos pasa a todos y en todas las áreas, por eso creo que también no es novedoso el hecho de la emoción frente a una obra o frente a cualquier hecho artístico, y hablo de cualquier expresión, pero la caricatura tiene esa cosa de que no cualquier caricatura funciona, te podés mirar y decir, ah, qué bien, sonreís, ah, jaja, pero cuando sentís que se te revuelve algo dentro es porque hay algo de eso que va mucho más allá de lo que se percibe, ¿no? ¿Es lo mismo en hacer una caricatura que una ilustración? Estamos hablando de cosas diferentes. Son como primos hermanos, me parece, porque de alguna manera tiene eso, un poco eso de capturar algo intangible o, pero tiene como también puede sumar un poco de contar una historia, contar como, no es tan, capaz que la caricatura tiene como principio que sea reconocible esa persona, ¿no? De alguna manera. Y la ilustración no tiene por qué, no tenés por qué reconocer a la persona, por ejemplo, si fuera un retrato, no tenés por qué reconocer a la persona de la cual estás hablando. Quizás se pone más el énfasis en, bueno, por lo menos mi forma de ilustrar, porque hay mil formas, ¿no? O en la emotividad, en la historia, en lo que querés narrar, capaz que a veces empiezan a jugar más elementos cuando hablamos de ilustración, porque también puede haber caricaturas, no sé si yo me visualizo que hay caricatura, capaz que no hay tanto entorno, tanta escenografía, o, ¿no? Capaz que está más focalizada en la persona, en la caricatura, y la ilustración me parece que está más como... Contextualizada. Claro, como puede haber una escenografía, un... Que tome el café, que... Sí, que tenía ganas. Qué imprudente. No, no, por favor. También, no sé por qué yo me hago la idea de que la ilustración está referida muchas veces a una historia, o no necesariamente. Sí, yo creo que sí, yo creo que siempre la ilustración habla, cuenta una historia, no necesariamente tiene por qué estar el texto, porque en su inicio la ilustración era como iluminar un texto, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de definición de diccionario. Con el tiempo, la ilustración actualmente tiene otro protagonismo, y ya la ilustración cuenta una historia sin necesidad de estar atar a un texto, y hay diferentes, por esas diferentes formas de ilustrar, puede ser complementándose con la presencia de textos y en la presencia de textos. Entonces, la historia creo que es lo que, la historia o la narrativa es lo que como que está como unida a la ilustración. Pero, ¿y no pasa en la caricatura que de repente te piden un trabajo, por ejemplo, ¿no? De una caricatura que esté asociada a un texto. Claro, yo quería hacer un comentario. Yo soy bastante versátil porque como buen uruguayo, si no sos versátil estás liquidado. Puede haber vivido tantos años, o sea, hay que hacer muchas cosas para... Entonces yo, digamos, si bien la caricatura es parte de mi trabajo, pero yo te diría que no es la parte más importante de lo que yo creo que hago, he ilustrado editorialmente para periódicos, para diarios, para revistas, y también trabajo en una obra introspectiva y personal. Por lo tanto, ando transitando varios, y a veces atrevidamente acabo con una amiga que escribió un libro infantil, un álbum infantil, editar un libro, Planeta acaba de editar un libro que se llama Señor Cuervo, o sea, que también he transitado en forma menor por la ilustración infantil. Por lo tanto, conozco, me adapto bastante a las diferentes instancias, pero siempre trabajo sobre el concepto. Si acá en este momento, Ricardo, vos dijeras, bueno, a ver, hagan un dibujo libre, seguramente Daniel haga cinco y yo no sé si puedo empezar a dibujar. Pero si decimos, bueno, vamos a encontrar las interpretaciones a la cafetera, y capaz que hago 18 en 30 segundos, ¿me explico? Entonces, el concepto, ¿y cuál es el concepto? El que uno quiere aplicar o el que te pide el cliente. Ahora, siempre yo parto de la base que el ilustrador tiene que tener independencia, y lo he aprendido de otros ilustradores que han dicho que la ilustración tiene un camino propio. Y muchas veces, no necesariamente, tiene que decir exactamente lo mismo que dice el texto. Esto, yo lo he asumido de esta forma. Tiene que tener personalidad y tiene que tener libertad. Y tiene que tener, además, me parece, transitando por el terreno infantil, y lo onírico tiene que estar, para mí, presente siempre. Entonces, eso hace que si quien escribe dice, bueno, y en ese momento el osito pega una patada al panal de abejas, y bueno, por ahí el dibujo no tiene que mostrar el momento en que le pega la patada al panal. Y sí tiene que mostrar el momento en que la abeja se posa en su cabeza, porque la patada ya la escribió, ya está en el texto. Entonces, lo maravilloso que tiene la ilustración y las personas que trabajamos en ella, por eso ahora me voy a ir ligeramente de la caricatura y me voy a meter en un terreno más amplio que también manejo. Es que, y yo lo he dicho siempre, que la hermosa utopía, al menos que yo manejo como excusa para trabajar, es que quiero llegar con la ilustración donde no llegan las palabras. Y esto no es inhibitorio para las palabras, ni es despectivo para las palabras. Es otro camino. Es otro camino, pero es un camino alternativo, en donde, como dice bien Daniela, a veces los concursos de ilustración te dicen, presente una historia en cinco dibujos, o en cinco o en tres, ¿es así? Sí, total. Bueno, entonces, ¿por qué te piden eso? Porque los tipos quieren saber, quieren evaluar cómo literalizás gráficamente vos una historia y cómo esa historia no necesita de las palabras para comprenderse. Entonces, me parece que esto responde a lo que estabas planteando. Vos además de la ilustración has desarrollado mucho, por lo menos por lo que yo tengo entendido, mucho campo en la ilustración, desde las tapas de los discos, ¿no? ¿No te decís llamando tapas? Sí, 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 arte de discos. Arte de discos. Arte de discos. No hay tanta tapa, lo que pasa ahora. Bueno, ahora, ¿no? Y también en el tatuaje, lo del tatuaje es, no sé, y la ilustración infantil, ¿no? Sí, ilustración infantil, también hago productos textiles. Es como decía, uno va haciendo sus kiosquitos, ¿no? Como uno tiene muchos kiosquitos cuando trabajás de forma independiente. Y el tatuaje llegó un poco también en esa manera, como, o sea, soy muy inquieta cuando dibujo, me gusta practicar con muchos materiales. Lo digital también, me armo una mesa de materiales y en chastero y me gusta trabajar con el error. Y después también, en un momento me interesé por, bueno, quiero hacer una ropa o textiles. Y entonces fui por ahí. Y el tatuaje llegó un poco así también, como un amigo me dijo, vos tendrías que tatuar, cómo dibujás vos, no sé qué. Y armé un grupo con personas interesadas en tatuar para que él nos enseñara. Y nos juntábamos en mi oficina, yo en poleno de puerperio, después de tener a mi hijo. Era como mi escapadita, juntarnos a aprender a tatuar y ahí, y tan, llevar los dibujos a la piel, ahí era como un desafío. Y este, digo, ¿lo pudiste hacer así? O sea, ¿pudiste realmente trasladar? Estoy en eso, sí. Trasladar, decís, mi estilo, decís. ¿Tu estilo de ilustración a la piel? Y bueno, creo que no soy, como que de ilustradora tengo bastantes años, de tatuadora tengo pocos. Entonces, como que todavía sigo en esa investigación y aprendiendo un montón. Bueno, todavía no voy, todavía no voy. Sí, sí, podés venir, podés venir, pero todavía siempre se puede aprender más. Pero sin dudas es otro tipo de lienzo, ¿no? Ya estamos hablando, se mueve el lienzo, habla el lienzo. Bueno, dijiste ahí una cosa que me parece que es interesante, hablaste de lo digital. ¿Cómo juega o cómo jugó en ustedes o cómo juega en un caricaturista o en un ilustrador, en un artista, hoy la aparición de herramientas digitales para hacer trabajo? Justo hablábamos de eso al principio. Yo te lo, ¿puedo? Sí, 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 sí. Vos que sos futbolero, patear con las dos piernas, es eso, es pegarle tan bien con la derecha como con la izquierda. Pero ¿sabés quién manda? Esto manda, la cabeza manda, es el cerebro que manda. Por eso hablábamos con Daniela antes, porque hay un prejuicio de muchas personas y de mucha gente. Realmente, a mí me gusta más lo que vos haces en papel. Ah, no, pero a mí esto... Y lo digital parecería que fuera como despectivo, como que uno trabaja sobre una... Como que lo hace la máquina, no vos. Claro, y justamente la defensa mía, yo trabajo en digital, yo qué sé, hace 25 años que me compré mi primera tableta Wacom y después pasé, seguí por las Wacom y ahora estoy con el iPad, enamorado del iPad, porque con el iPad me siento en el living de casa mientras veo todos los partidos, la quinta división de Ucrania, entre otras cosas, de Ucrania no, pero de otros países. Y podés trabajar con eso sin peso, sin nada y con la mayor libertad del mundo. Y de repente estoy trabajando con un metro y medio y metro y medio de papel Canson pegado a la pared, trabajando con carbonilla. Y es el cerebro el que manda y en definitiva uno termina accionando. A mí me llamaba la atención lo que decías vos del tatuaje, porque con tu cabeza, y sin duda que debe ser difícil manejar la pistolita, el aerógrafo como le llamo yo, casi el aerógrafo del tatuador, pero está todo acá. Entonces yo creo que ahí el tema del desarrollo de las técnicas, más allá de que uno se pueda sentir mejor con una que con otra, es habilitadísimo. Es una herramienta más. Es una herramienta más, entonces hay que considerarla una herramienta. Puedo golpear con un martillo y clavar un clavo, pero puedo agarrar un zapato de suela dura y también clavar el clavo. Y depende del proyecto, porque también hay proyectos que requieren, como para mí, en mi forma de ver, hay proyectos que requieren como una presencia matérica, que lo digital de repente lo podés simular, pero a veces se nota esa falta. Y hay veces que también necesitas una velocidad para entregar, por ejemplo, que si lo haces a mano, en realidad todo es a mano, pero si lo haces en vida real, no tenés esa velocidad o no tenés la capacidad de corrección. Pero, por ejemplo, yo pude trabajar para el exterior gracias a lo digital. Trabajaba para un diario que en un momento me pedían la tapa de los sábados y tenía que hacer dos, tres bocetos rápidos y después hacés el original y sobre el original me hacían correcciones. Y el hecho de trabajar con capas y sabiendo por dónde podía venir la corrección y tenías que resolver en cuatro o cinco horas una portada de un diario. O sea que sin esa herramienta era imposible, es imposible. No hay manera de elaborar cosas. Máxime cuando... el borrar, ¿no? Mandar una acuarela, ¿no? ¿No? Corregime la manito que está acá. ¡No! O no me... claro, ese chorro. Te pide que corrijas. Sí, bueno, es un poco lo que hablaba hoy, que tipo, la libertad de trabajar, hay personas que te dan la libertad y hay personas que es como tipo, tienen una guía de por dónde querés ir. Entonces cada proyecto tiene como su requerimiento. Entonces también ahí decidís un poco con qué materia trabajar. Es un tema de años, ¿eh? A esta altura ya es que corrijan demasiado, más o menos, en función... Siempre aceptando, ¿no? Sí, sí, claro. Por supuesto, te están contratando, pero en realidad tenés capaz que más argumentos como para decir, no, en otro momento te volvías loco y sí, había que cambiar, había que cambiar y modificar. Pero esto es un proceso como cualquier otro. Sí. Dos preguntas, porque no sé por qué hay como una asociación, o yo la tengo, capaz que no la hay, de que, bueno, la caricatura, la ilustración están muy ligadas al humor. Y, este, ¿es así que necesariamente está ligada al humor o no? La pregunta es más para mí que para ella, porque estás hablando de... O sea, digamos, en el caso, por ejemplo, supongo, no voy a hablar por vos, vas a responder vos, pero en el caso tenés un cuento para ilustrar y, bueno, habrá que ver cómo es el... Claro, el tono ese. O qué es lo que se quiere comunicar. Y yo tengo un personaje para dibujar. En la exposición que estoy haciendo ahora en la U2, yo qué sé, hay un personaje como Hitler, donde el humor ahí no cuenta. Pero sí hay un personaje, yo qué sé, como el actor del joven Frank, que es el de los ojos grandes, no me acuerdo ahora el nombre, que yo lo encontré muy parecido a la ardilla de la era de hielo, la que anda todo el tiempo atrás de la bellota. Entonces, lo transformé al tipo en la ardilla. Entonces, no se sabe bien si es el actor o es la ardilla. Y ahí el humor cuenta, porque capaz que la asociación te remite de un lado hacia el otro. Pero todo depende de las circunstancias y del tema, ¿no? Yo recuerdo un dibujo que hice en la Semana del Día con el plebiscito ganado en Chile contra Pinochet, y el dibujo de Tapa era un dibujo contundente, ¿me explico? Sí, sí, sí. Con tinta fuerte, con manchas, con... No era una cosa sutil, era un grito de, bueno, de algo, ¿no? Entonces, me parece que también la ilustración editorial, o como cualquier tipo de ilustración, necesita ser leída y después interpretada, ¿no? Y ahí depende de quién lo haga. Entonces, el humor aparecerá, la ironía aparecerá, y aparecerá la crítica también. Y sí, aparece todo. Es todo. Bueno, recién decías que armabas una mesa, no sé, yo ya me imaginé ahí colores, temperas, lápices, ¿no? Para trabajar. Y también, ¿cuántas horas tenés que dedicar a trabajar? Digo, es un trabajo que lleva horas. No sé, por algún lado leí que incluso, mientras tú dibujabas, tu compañero tocaba la guitarra, pero ahora eso está un poco más complicada con la Avenida de León. Sí. Bueno, en realidad, y se trabaja el tiempo que, como cualquier trabajo que tengas disponible para eso, y eso, con la maternidad. Antes, cuando, no sé, tenía 20, hasta los 30, no sé, trabajaba igual 12 horas, 14 horas me colgaba así, hasta que saliera el trabajo. Después, con la maternidad, y obviamente, con menos tiempo, es el tiempo que haya para dedicarle. O sea, no, me voy al taller o en casa, trabajo, y, bueno, o sea, hay 4 horas, hay 5 horas. A veces, esa misma mesa queda armada y se continúa por semanas. Puede pasar eso. O, bueno, si es digital, queda guardadito el archivo, vuelve. Pero sí, es un poco así. La mesa es tipo todo, lápices de color. Olores, temperas, acuarelas. Me refiero, es una profesión que sus trabajos llevan horas. Sí, sí. No es que, qué suerte que bien dibujo, hago un dibujito. No, no, no. Que me pasa a mí, que yo dibujo muy bien y hago un dibujito enseguida. No, para empezar, yo te pediría que la palabra dibujito acá. No, ya sé. Pero el mío sí es dibujito. El mío sí. No, pero, o sea, es que yo soy muy partidaria de dar a conocer los procesos por eso mismo. Porque hay como un imaginario de que, no sé, ves el libro terminado, ves la exposición terminada y es tipo, pá, qué increíble esto. Y ya es como, a veces no hay como conciencia de eso, del proceso que haces para trabajar de investigación, de leer, de estudiar. Por ejemplo, si vas a dibujar sobre una temática, lees, te informás, lees libros, referencias de imagen, de todo tipo. Entonces, hay un estudio detrás de eso que puede llevar, depende del tiempo que tengas, proporcionalmente, eso, días, horas, y otro tanto de boceto. Bueno, en mi caso, capaz que trabajo de otra manera, pero yo trabajo así, conceptualizo bajo a tierra palabras, boceto, reinterpreto. A veces, tratando de imitar, como capturando la imagen y después reinterpreto como soltando todo y entregándome a jugar con las imágenes, con las formas. Pero eso, lleva cada proyecto, lleva, sí, 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 sí. Les propongo hacer una breve pausa y nos vamos a meter en el tema de la caricatura política, que, bueno, por lo menos, es uno de los temas que me parece muy interesante y algunas cosas más vinculadas a su producción. Ya seguimos. ¡Suscríbete! Seguimos conversando con Ogue y Daniela Veracochea, artistas. Artistas de la imagen, se puede decir, ilustradora, además caricaturista. O sea, estuvimos hablando de su vida, de sus historias. Y una de las cosas que nos interesaba un poco conversar era sobre el uso o la caricatura o la ilustración en la historia, en la política, ¿no? En la representación de las figuras políticas, sobre todo, o de distintas maneras. Entonces, me recordaban que tú participaste en la ilustración de una historia de Rosa de Luxemburgo, que creo que fue en Argentina. Es un proyecto de una fundación que se llama Rosa de Luxemburgo, que financia proyectos de todo tipo. Y a un diseñador se le ocurrió la idea de hacer la historia de Rosa. Y me invitaron a participar como ilustradora. Y nace como... En realidad, el proyecto nace de creaciones argentinas, pero también hay una pata uruguaya. Y, bueno, nada, toda la historia de la vida de Rosa de Luxemburgo, desde que es niña. Y la escritora, Ana Iniesta, está muy buena, narra la historia como desde un lugar también, como aportando, esto que hablábamos de aportar algo más. Y cómo cuenta, cómo es todo un proceso la vida de ella para llegar a ser una revolucionaria en todo aspecto. Desde que se quebra la pierna cuando es chiquita, que aprende a leer en una época en la que ninguna mujer sabía leer, estudia cuando no había mujeres estudiando. Y, bueno, nada, empaparse un poco de toda la historia de ella y intentar representar, de alguna manera, desde el punto de vista emotivo, literario, narrativa, y juntar todo para participar ahí. Estamos en las pantallas, estamos viendo imágenes de ustedes, ¿no? Que son... Cuando hicimos un programa hace un tiempo sobre la nueva fotografía del universo, quedaron impresionados por el impacto de la tremenda pantalla, ¿no? De ver sus dibujos en esa pantalla. Es impresionante. Muy grande. Es imponente. Ahí hay una mesa de trabajo. Esa es, esa es. Viste, yo que soy amante de los procesos, traje una foto de la mesa de trabajo. Hace poco publicaste un libro de 100 caricaturas. 50. 50, 50. Que es una belleza. ¿Cómo también, cómo es eso de...? No son todos políticos, porque hay políticos, hay músicos, hay artistas. ¿Cómo buscar los rasgos en ese tipo de cosas? Para empezar, ese era un libro que tenía, que tuvo 20 años de, digamos, de aspiración, ¿no? De poder hacerlo. Y bueno, lo pude hacer hace un par de años y precisamente en pandemia, además que editarlo en pandemia, ¿no? Se trataba de, digamos, de juntar trabajos que había hecho a través del tiempo que me gustaran. Básicamente, digo, mucho trabajo en pastel tiza, que es una técnica recurrente que me gusta mucho. Trabajo digital alguno también. Y como siempre digo, elegidos caprichosamente los personajes. Entonces, yo soy muy caprichoso en ese sentido. No hay nada que me ate ni me comprometa a decir pongo esto o pongo aquello, ¿no? O pongo este personaje o no pongo este. O sea, me pueden gustar, yo que sé, escritores, me pueden gustar actores, me pueden gustar políticos o no me pueden gustar y pueden estar ahí. O sea, que fue muy aleatorio y muy arbitrario. Y de eso surgió un proyecto interesante, lindo, que además se nutría de las frases de cada uno de ellos. Por eso el libro se llama 100 Fisti Fisti porque 50 dibujos más su frase. Y descubrí al final que mucha gente, bueno, valoraba el dibujo pero quedaba muy encantado con las frases, ¿no? Que tampoco las elegí yo, o sea, que fue Silvana Tansi, periodista y amiga, que fue quien escribió el prólogo además, que hizo la selección. Por lo tanto, fue un proyecto muy interesante. En este momento estás con una muestra en el Centro Cultural de Utu. Bichos. Bichos. Bichos al carbón. Bichos al carbón, ¿no? Bichos al carbón, que ahí estamos viéndola en pantalla, que me decías que fue un trabajo muy concreto, pero me quiero ir a una pregunta que me vino. Vos decías una cosa ahí sobre la caricatura. ¿Elegís a veces una caricatura porque esa persona es para caricatura? Mira, te pongo un ejemplo. Sí. Creo que va a ser una buena respuesta. Yo trabajaba en El Día, hace poco tiempo estaba trabajando y un día entra un señor con algunas características físicas muy importantes, un periodista. Que hoy fue un periodista notable y hoy está trabajando también y ese dibujo lo conserva. Entonces mi forma de presentarme, porque realmente tiene una cara tan particular que hice un dibujo a distancia, a 3, 4 metros. Entonces le dije, mira, esta es mi manera de presentarme, yo soy yo. Entonces le presenté el dibujo. El dibujo lo tiene guardado al día de hoy, es un amigo. Y eso creo que es la respuesta. A mí me sucede eso de mirar y si interpreto y si digo, no, esta nariz tiene que estar. Y no sigo aludiendo a la tuya porque todos tenemos algún rasgo que nos diferencie o que nos haga característico. Pero eso a mí me atrapa mucho. Después en la elección, en esta exposición básicamente, es una elección también bastante aleatoria. Son 20 personajes, o sea que imaginate que 22 personajes, muchos de la conferencia de Yalta, de la Segunda Guerra Mundial. Y después personajes que andan en la vuelta, que están por ahí, que son todos bichos. Pero bueno, ¿les interesa la política para hacer historias? Bueno, también, yo me quedé pensando ahora, ¿no? Porque hacer las tapas, las carátulas, como se llame, de los discos, supongo que tiene que ver también con el contenido de los discos, ¿o no? Con la música que contienen. Sí, sí, claro, es una interpretación. Siempre estamos, yo creo que siempre, todo el tiempo estamos reinterpretando algo. O sea, una persona, la imagen de una persona es como que uno se apropia de esa imagen y vuelca, ¿no?, de alguna manera, una visión nueva. Y con los discos pasa lo mismo. Y a nivel político, él hace caricaturas, pero también desde un punto de vista discursivo de pensamientos o ideas que uno puede tener, se pueden volcar en ilustración. Y sí, estás interpretando la realidad y dando una opinión. Entonces, todo el tiempo estamos trabajando con ideas. Ahora, estaba pensando, porque no sé por qué me fue quedando en la cabeza como la idea de que, en realidad, trabajaban por encargos, ¿no? Por encargos, en una buena, decir, bueno, mirá, trabajás para un medio. Pero ustedes también producen, tú, ilustraciones, historias, y bueno, tú, estas exposiciones, estos libros. O sea, hay también como una... Una obra personal. Claro, hay una búsqueda personal de transmitir... Todo el tiempo, Ricardo. Yo no recuerdo un momento de mi vida donde no haya hecho cosas para mí. En realidad, uno siempre termina haciendo la cosa para uno mismo. Obviamente, si no estás conforme con lo tuyo, es muy difícil que lo puedas, además, vender bien, ¿no? Yo creo que hay que tener en ese sentido... Yo soy pragmático. Digo, desde la postura, ¿no? Decir, bueno, esto me gusta, me gusta, voy adelante con esto. Ya sea para mí o ya sea si lo quiero vender, ¿no? Me resulta difícil, y a esta altura de mi vida, menos, hacer algo que no me convenza y tener que lucrar con eso, ¿no? Prefiero ir por otro lado. Es el mayor desafío, creo yo, que te convenza a vos misma. Es como la persona más crítica sos vos con tu trabajo. Entonces, este... Sabiendo que estás trabajando para otro, desde un medio de prensa, desde una sala de exposiciones, porque no armás la exposición en tu casa y te sentás para verla. Vos la expones y la llevas a un lugar para que la gente la aprecie y, qué sé, la critique, lo que sea. Pero ese producto previamente decantó internamente, decanta internamente. No vas a hacer una muestra desconforme con lo que hiciste. Yo sería incapaz. Me animaría. Digo, me estaría faltando respeto a mí y a la sala. Puede ser interesante, igual. Puede ser interesante, pero creo que no te lo permite. Yo no me lo permitiría tampoco, pero... Claro. Pero hagamos una cosa... Porque es ponerse tanto, ¿no? Hagamos un desafío y digamos, vamos a hacer algo horrible. Y vamos a ver qué dice la gente, porque en realidad la gente es la que después interpreta. Bueno, está... Es maravilloso cuando dicen, ah, qué interesante esa ala caída que tiene. ¿Quién? ¿Dónde está? Claro. La ala caída. Ah, sí, está, sí. Ven cosas que vos no ves. Entonces, y supongo que la ilustración se presta todavía más para eso, porque de repente la lectura de esas dos piernas naranjas, que yo intuyo que son piernas, de repente me decís, no, no, eso es un clip. Sí, sí. Bueno, entonces está bien, porque cualquier interpretación vale. Sí, sí. Pero además porque de repente vos haces algo que pensás que es horrible o que no te gusta, porque no te gusta de repente algo. Pero eso no quiere decir que sea malo y que a otros no les pueda gustar, ¿no? Pero más que nada... Pero también es cierto que a determinada edad uno empieza a definir que aquellas cosas que no le gustan no las quiere hacer. Sí, también. Es un camino que tenés que recortar. No, no, un poco me pasa, ojo, ojo, mirá que un poco me pasa. Mejor que te pase ahora porque cuando llegues a nuestra vas a ser mucho más crítica. Muy quisquillosa. Mucho más crítica incluso. Y está bueno eso, ser exigente y crítico y muy riguroso con uno, ¿no? Eso te hace ser, yo qué sé, un profesional y punto. Y no hay vuelta. Mis compañeros de la producción, sé que los hicieron trabajar, no me dijeron nada, a mí me avergüenza y quiero denunciarlos públicamente. Adelante, Daniel. Pero les hicieron que... Nos propusieron traer como una especie de retrato, ¿no? O caricatura, retrato. La verdad que yo estuve investigando, pregunté, como te conté antes, llegué a la conclusión que había personas cercanas mías que te conocían, así que estuve investigando porque ese es mi modo de superando. Entonces tenía que apoderarme un poco de tu historia. Y hasta llegué a tu libro y estuve ojeando y leyendo algunas historias. Ah, mirá. Así que, para informarme, porque tenía que esto de... Entonces, acá, y como soy amante del proceso, muestro un poco el proceso de, como ir apropiándome de tu imagen un poco. A ver si lo voy a levantar, porque si no. A ver. Qué bárbara. Mirá qué lindo. Para ir apropiándose. Bueno, eso que hace ella es maravilloso, eso de mostrar libremente la forma de trabajar. Es un acto de generosidad tan grande, de humildad, pero además de valentía, porque hay gente que no muestra sus cosas, o no muestra, esconde sus técnicas. Es fantástico el proceso. Es que yo, me parece que hay que reivindicar el proceso, porque uno no es tipo arte de magia plin, esto me salió así. Qué lindo. Bueno. Y acá es un poco con las anécdotas que fui leyendo de la casa de la abuela, la parra, la mesa de bar, que se convierte un poco en parche de fútbol. Mirá qué barra. La mesa de barra de Argentina, donde conociste a ese amigo. Y como que, no sé, por donde yo te conocía, que por el lado de la radio, se volvió tan insignificante en toda la historia de todo lo que... Qué interesante. O sea... Es la radio, pero como ella, ella lo que dice, que después de haber investigado un poco en mi vida, siente que la radio es muy pequeña, pero es muy grande la radio. No, me imagino que sí, igual te une, igual dice que tiene simbólicamente una unión desde la garganta del corazón hacia la radio, pero... Qué maravilla dice. Me encanta además cómo manejás el color y... Preciosa. Qué lindo que está eso. Ahí tenés que encuadrar esto, ¿no? Bueno, ¿y la tuya qué? Estás arrepentido. Yo no investigué nada. Estás arrepentido. Pasa que me voy a poner a dibujarte tal cual, teniendo agua al lado, imposible. No, 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 pero... Yo sentiste que era un desafío tener que... Total. Pero está... Esto sos vos. Sí, esta es... Y bueno. Acá mi buena forma de verte. Bueno, esto... Sos un bicho más. Ah, mirá. Ah, la pucha. Pero vos querías hacerle la nariz más grande todavía. Sí, un poquito más. Ahora estoy arrepentido. No. Es un tero. Contá los huevitos, que son pelotas. Decilo en voz alta. Son trece. Por trece a cero. Claro, precioso. Mirá. Es un tero. Es un tero. Es un tero. No me preguntes por qué, pero... Seguramente porque... Me pareció que el tero podía ser importante para vos. Así que... Está preciosa. Yo les agradezco mucho a los dos. Pero para mí porque el tero tiene que ver con el fútbol. Porque qué cancha de fútbol no tiene una pareja de teros. Bueno, me voy muy emocionado. No voy a llorar, pero me voy muy emocionado. Tenías que llorar. Es la primera vez que me regalan una caricatura o una ilustración. Qué mezquinos los anteriores, ¿no? No, bueno, no vino ninguno. Ah, no vino ninguno. No, 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 son los primeros que vienen y, bueno, está, los primeros que nada les quiero agradecer. Yo pasé muy lindo, espero que lo hayan pasado muy bien. Aprendí mucho de esto. Igualmente, muy lindo. Y hay todo un mundo divino ahí con esa gente que nació con un lápiz en la mano o que nunca dejó de dibujar, como es el caso de ustedes. Bárbaro. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos y nos encontramos el próximo domingo para hacer otras ideas cruzadas. ¡Gracias! ¡Gracias!